La Matera Maquinaria es una empresa joven de 5 años de permanencia con asiento de la Ciudad General Pico, ubicada a la vera de la Ruta 1, cerca del rotón del aeroplano. Su responsable, Darío Validares, nos comenta en este tramo de la charla de su representación de las importantes casillas rurales que se fabrican en Macachín denominadas RG. Bueno, para mí es un gusto estar conversando con un hombre criollo, ya después vamos a hablar de eso, con Darío Validares. Y en esta oportunidad acá en La Matera, por cierto lugar está muy bien decorado, Darío. Pero la primera parte de la nota la vamos a discurrir con el tema de las famosas casillas RG, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo va, Gaita? Sí, bueno, como todos saben acá en La Matera Maquinaria, una de las patas fundamentales que yo digo son las casillas rurales y bueno, en este caso son casillas rurales RG, que bueno, es una fábrica Macachín, que ya va a ser el quinto año que venimos trabajando juntos. Y bueno, la verdad que era una casilla que en esta zona, digamos la zona norte no se conocía. Y bueno, gracias a la fábrica y a nosotros acá en La Matera, bueno, empezamos a incursionar la marca y gracias a Dios, bueno, va teniendo aceptación. Darío, ¿cuál es el área más o menos de cobertura? ¿Cuáles son los clientes a los cuales le ha vendido? ¿De los pueblos acá cercanos? Sí, mira, bueno, Pico fundamentalmente, la verdad que Pico lo que es, bueno, contratistas y alguna gente de campo y sí, después, digamos desde la zona de Quemú, Cané, bueno, Lonquimay y todo lo que es González Moreno, Alvear, Trenel, Arata, bueno, Castex, Punifreda, tenemos, digamos, bien la zona norte establecida y que era la pata que le faltaba también a la fábrica venir para este lado, digamos, y bueno, de la mano nuestra hemos traído el producto, ¿no? Por lo que observamos, la vemos rústica, consistente, resistente, mejor dicho, con lo cual le da un beneficio muy importante, seguramente al contratista. Sí, la casilla hoy, yo digo que no es ni muy muy ni tan tan, es una casilla ideal, justa, este, lo que es todo lo que es chasis, ejes, bueno, este, en la parte térmica ya no está más el machimbre ni el chapadur, es toda revetida en PVC, en machimbre plástico que se le dice, este, todo con, con tracorpor inyectado, el exterior es chapa prepintada blanca, o sea que es una chapa que te dura años, este, y después todo lo que es, bueno, buenos ventanales, buena luz, todo con mosquiteros, una casilla que, que de línea se entrega, se entrega bastante completa, se entrega con termo, con agua fría, agua caliente, con duales, este, bueno, con bajo mesada, la cena, con una buena ducha, un buen baño, o sea, se entrega de línea, se entrega bastante completa la casilla. ¿Hay varios modelos, Darío? Lo que es de línea, vuelvo a repetir, o sea, arrancamos de 4.50 por 2.40 y después ya saltamos a la de 6 metros y 8 metros por 2.60, eso es de línea, más baulera todo, pero bueno, después al pedido hemos hecho de 9 metros, de 7 metros, o sea, nos adaptamos al pedido del cliente según la herramienta que tenga o para la gente que la necesite, este, y bueno, eso no hay ningún problema, se adapta a la medida del cliente. Puede ser traccionado por un vehículo, bueno, con cierta fuerza, ¿cierto?, pero no por vehículo muy especializado. No, o sea, normalmente, bueno, lo que una casilla rural se usa, o atrae un equipo de siembro, de cosecha, bueno, pero, pero sí normalmente se tira con una camioneta, este, con una camioneta, y más con el tema de las duales, que siempre uno dice, una vez que mueve la casilla, ya arriba del asfalto, ya la llevas, este, pero bueno, es una casilla que ya con una camioneta, como todo, se puede tirar, ¿sí? En el marco de la competencia, bueno, se te escapa que hay varias, por ahí marcas y todo eso, si tuvieras que destacar la fortaleza o la diferencia que tiene a quien que encombre esta casilla. Sí, la diferencia, bueno, te vuelvo a repetir, el interior, el PVC, el machimbre plástico, es un producto nuevo, que ya se venía usando, pero bueno, que ya ahora está establecido, y bueno, a comparación de un chapadur que se usaba antes, o un machimbre, antes el chapadur se mojaba, y era un cartón que se doblaba, se quebraba, y había que tirarlo, y ya no tenía más, más aislante esa casilla. Oye, esto con un trapo húmedo lo mantenés, después, bueno, la chapa prepintada que yo te decía, porque está la chapa alcanizada común que vos la pintás, y a los dos años la chapa se vuelve a despintar, bueno, esto ya es chapa prepintada. Y después, bueno, medidas de aro, lo que es plato de van trenes, es una medida buena, todo lo que son los perfiles, bueno, los ventanales, los ventanales son unos ventanales, la gente le llama la atención porque tiene muy buena luz la casilla, y al tener el interior todo blanco, da mucho más luz la casilla. Y bueno, eso por ejemplo está con todos sus mosquiteros, bueno, que son detalles que hacen al confort del operario, en este caso. No, seguro. Estabas comentando otra de tus ideas, que en muy poco tiempo tenés proyectado ensamblar una parte de repuesto y todo eso. Sí, la idea es, bueno, ir dándole una cuota más al negocio, bueno, para uno también, y para los clientes, ¿no? Ir anexando lo que es un, yo digo, un agroferretería, o sea, bueno, de lo que es un repuesto, un retén, un bolillero, hasta algo de ferretería para la gente de campo. Y bueno, te comentaba también por ahí accesorios de casilla, que uno es, dentro de las maquinarias que uno mueve, la casilla acá se mueve bastante, y bueno, siempre están los accesorios que los mismos clientes te vienen a buscar. Entonces, bueno, la idea es, no sé si este año, pero sí, si Dios quiere, para fin de año, principio del año que viene, ya ir anexando lo que es a la materia maquinaria, un servicio de repuesto y una agroferretería, digamos, para, bueno, y aprovechar que estamos en esta zona que no hay todavía en este lugar. Y bueno, exactamente, exactamente, esa es la idea. Está bien. Otro tema, aparte de casilla, ¿vendés algún otro tipo de implemento? Sí, sí, lo que es, bueno, lo que es nuevo, bueno, lo que es tolva autodescargables, después todo lo que es tolva semillera, pinches, bueno, algo de sembradoras, y mucho de lo que es tractores usados también. Bueno, esos también son parte del negocio, digamos, un poco, o sea, se le hace a todo en el rubro maquinaria. Bueno, yo anduve de contratista muchos años con el tema de pulverizadora, y también es algo que lo que es pulverizadora, y por tener contratistas conocidos, uno también trata de incursionar también en lo que es los mosquitos, como se dice. Así que sí, pero bueno, lo que en este caso es la casilla, es una gran parte, porque para este lado no había, sacando una fábrica que hay acá cerca de Pico, para este lado no había lo que era casillas rural, y bueno, por eso que estamos con RG, apostándole siempre a eso. Con respecto a la financiación, también hablamos hace un rato fuera de cámara, que la herramienta de compra de Pampiano es una buena herramienta, pero además de eso, que seguramente la estás empleando, algún otro tema de financiación hay. Sí, financiación, bueno, tenemos propia, hoy como están las cosas, mucho, mucho no hay, pero bueno, siempre se charla con el cliente, y nos adaptamos a, como yo digo, que nos sirva a los dos, tanto al cliente como a uno. Y en lo que es cosas nuevas, tanto sea tolvas, bueno, algún tractor, o en este caso las casillas, se consulta con la fábrica y por ahí se hace un... nos adecuamos por ahí a todas las situaciones y ponemos un poquito cada uno, y se trata de, bueno, de que sea viable el negocio. Pero, volviendo a lo que decía el compra de Pampiano, sí, para lo que es las fábricas de La Pampa, en este caso yo como intermediario con el negocio, y para el productor, el contratista, el compra de Pampiano es una herramienta, la verdad que, o sea, para todo lo que se vende en La Pampa, es una herramienta muy útil, se usa mucho, y bueno, esperemos que siga. Sí, que siga. Sí, 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 sí.